La licenciada Claudia Martínez, según el avance, porque es la verdad, funcionaria y candidata. Pero en esto hay que aclarar, generalmente en política se es candidato como consecuencia de un padrinazgo. Pero, Claudia Martínez remó en el mar de la política para llegar a Puerto. Militante de siempre, tal vez desde su ingreso. Militó en la capital, llegó a presidenta de capital, del peronismo, y cuando le dieron responsabilidades vivió en la responsabilidad y en la dedicación. No para porque no anuló sus otras actividades que hacen a la política. Hizo la función y lo demás. Aquí, aparte de quererla mucho, la respeto mucho. Gracias por estar, Claudia. Bueno, muchísimas gracias. Qué generosa tu presentación. Te veo súper activa. Así es. ¿Cómo está la pobreza en relación a cómo estaba? Bueno, ese es un análisis muy importante para hacer en este contexto, Gerardo, y sobre todo por esto que vos decías de mi función, que yo veo el impacto de la pobreza en las mujeres en situación de violencia, en sus hijos, en las condiciones, en las que muchas veces tienen que estar soportando algunas situaciones por la cuestión económica, y cómo está afectando la pobreza también a los varones, en el sentido que ese mandato de masculinidad que tiene el varón hoy es insostenible por las condiciones socioeconómicas, pero porque también, digo, hoy las cosas, la cultura ha cambiado. Pero, bueno, lo estamos viendo a diario, impacta de manera directa en el deterioro de cientos de familias. Eso no justifica de ninguna manera la violencia, pero vemos que mucha gente está perdiendo lo poquito que tiene, el que tiene algo lo cuida, y sobre todo las fuentes de trabajo, ¿no? Ahora, es una lucha, te digo porque cuando se hizo el avance del programa, hay gente que llamó para hacerme una pregunta que yo ahora te la traslado a vos, licenciada. El accionar político social parecería estar cimentado, basado, empujado, y activado, por tres mujeres, Alejandra Vigo, Claudia Martínez y la Jure. ¿Hay algo de eso? La verdad que somos un equipo importante. No digo selectivo. No, 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 no. Digamos, nosotras por ahí somos la cara visible de determinadas acciones y programas, pero bueno, hay muchas, en general las mujeres somos quienes encabezamos este tipo de programas por tener una sensibilidad especial, un compromiso, y además es una responsabilidad que nos ha dado el gobernador. Pero vinculado esto a la pobreza y en respuesta a lo que me preguntabas, digo, las condiciones del país son fatales, sobre todo para la gente más pobre. Pero fíjate en Córdoba todos los programas sociales que llegan a los sectores más vulnerables y también a la clase media. Claro, pero vos sos la responsable, salen los diarios, salen todos lados, de hacer las conexiones nacionales para la búsqueda de soluciones. Recién dijo el intendente de la Cumbre, por ejemplo, que no tuvo ningún apoyo en nada del orden nacional. Intendentes que entraron por un partido y que ahora se fueron al peronismo cordobés, también declaran que de Buenos Aires nada y lo poco que recibieron o lo que recibieron fue de la provincia. ¿A vos te respondió la Nación? No, no, no. Nosotros no recibimos ningún tipo de apoyo de la Nación ni de ningún organismo. Y me parece importante destacar, Gerardo, todas las obras que hizo en estos 20 años el peronismo con fondos propios, con fondos de los cordobeses, con administraciones impecables, tanto de De La Sota como de Juan Schiaretti. Y está a la vista de todos, por decirte, la circunvalación, que es la obra pública más importante de todo el país en este momento. Y hasta ahora en el segundo periodo la más molesta, ¿eh? No hay una sola denuncia. No, no, en absoluto. Pero además las obras están a la vista. La plata de los cordobeses y de las cordobesas está en obras. Y fíjate vos, ahora ha llegado el gobernador de España con unos créditos que se los dan por cómo administra esta provincia, ¿no? Es un crédito que le dan al gobierno de Córdoba, del gobierno español, de los bancos españoles, para hacer la maternidad provincial más grande de todo el país. Por otra parte, los franceses... ¿Ya te he hecho la marca? Sí, sí, está todo listo. Por otra parte, la Agencia de Desarrollo Francesa, que es una agencia del gobierno francés, nos va a prestar plata para hacer 25.000 viviendas. Otra obra que a nivel nacional no existe y que Córdoba la va a tener. Por eso es importante que podamos ir a defender Córdoba. El gran compromiso que tiene Juan Schiaretti con sus vecinos y con Córdoba no tiene ningún compromiso a nivel nacional. Como le puede pasar a otros diputados que tendrán que votar cosas que les interese a sus presidentes, pero que se olvidan después de Córdoba. Claudia, seguís capitaneando el peronismo capital, ¿verdad? Así es. El no de Schiaretti, lo dije recién, el no de Schiaretti a encabezar una fórmula nacional, descabezó la pretensión del cuarteto de un peronismo unido. Schiaretti dijo que no y cada uno buscó su rincón. ¿Y el futuro? No, pero yo creo que ahí hubo... Sí, el Tuve se fue con uno, Massa se fue con otro, Pichetto se... ¿Qué tal cosa, Gerardo? Nosotros teníamos un proyecto político que de alguna manera lo encabezaba Schiaretti junto a otros gobernadores, pero teníamos nuestro candidato que era José Manuel de la Sota. ¿Espera el 2023, Claudia? Y vamos a tener que reformular este proyecto. Nosotros creemos que desde el peronismo de Córdoba podemos dar un ejemplo a nivel nacional de lo que es la convocatoria libre y democrática de todos los sectores sociales. Durante mucho tiempo fuiste la cara visible de la lucha por la igualdad de género. ¿Cómo está eso? Bueno, y hoy estamos estrenando Paridad. Las mujeres en todo el país vamos a ir 50 y 50 con los varones. Así que creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. El proyecto se divulgó, ¿verdad? Sí. A otras provincias. Sí, a otras provincias. Además, estamos trabajando con Alejandro Vigo, con el resto del equipo del Gabinete de Mujeres de Juan Schiaretti, en un programa que se llama Lideresas, que es para la participación política de las mujeres. Y hoy, en estas elecciones, en todos los partidos políticos, muchas mujeres hemos podido estar en las listas, no por el cupo femenino, sino por una valoración que se hace a la capacidad de... Hubo algunos rumores de suspensión o de merma. Del PAYCOR, ¿qué hay? No, esas son... Mirá, yo estuve en el PAYCOR en el 2004, que era un momento muy crítico. Recuerdo que De La Sota me había convocado para estar al frente de ese organismo. Y cuando hay una necesidad en eso, digamos, aunque sea una frase muy peronista, hay un derecho, y nadie le quita la posibilidad de un plato de comida a los chicos. Porque además es un programa que llega de manera casi universal, porque está en esas escuelas de zonas populares. Y la verdad que hay una articulación directa entre las docentes y el programa PAYCOR. Y está estipulado, está presupuestado, y lamentablemente el número va creciendo de manera significativa por estos altos índices de pobreza, donde los niños y las niñas son los más perjudicados. Mire, le habla a usted, ahora le habla a usted, para aclarar un puntito de lo que es la política de Córdoba, o pretender aclararla. Los liderazgos no se heredan, no se trasladan, no se compran ni se venden. Los liderazgos se ganan. El enderazotismo ocupa un especial lugar, es lógico, por su actividad de muchísimos años, el doctor Daniel Passerini. Pero también ha llegado a algún nivel Natalia de la Sota. Pero atenta a esa regla mundial, universal y bíblica, de que los liderazgos no se heredan, no se trasladan, para nada. Y usted tiene varios ejemplos de políticos actuales. Los liderazgos no se heredan, no se trasladan, no se confunda. El peronismo de Córdoba está unido. No hay dos líderes, hoy hay uno. Juan Esquiarito y mañana no sé. Hoy hay uno. ¿Me equivoco, licenciada? No, bueno, en esto, cada liderazgo tiene su particularidad. Y si uno ve cómo fue el liderazgo de de la Sota y el de Schiaretti, han sido muy distintos ambos. No, a lo mejor, si de la Sota viviese, sería un liderazgo compartido. Pero siempre así lo fue, con todas sus diferencias y con todos sus matices, y eso es lo que enriqueció el peronismo. Bueno, pero lo que quiero decir más franca y honestamente, Claudia, un apellido no otorga liderazgo. No, en absoluto, no, no. Pero yo creo también que en ese sentido hay que darle la oportunidad. Digo, llevar el peso del apellido de la Sota debe ser muy fuerte también, porque genera mucha expectativa. Yo la conozco a Natalia desde muy chica, hemos compartido la militancia y he visto también tantas ausencias que han tenido ella, sus hermanas, su familia, porque de la Sota le ofrendó su vida al peronismo y al pueblo de Córdoba. Y ella hoy tiene la oportunidad de poder acompañar a este proyecto político que hoy lo encabeza Juan Schiaretti. Y bueno, y es parte de esta estructura, y ella tiene su propia personalidad y tiene un trabajo político en los sectores populares que quizás no es conocido por su bajo perfil, pero tiene sus propias características y me parece que eso es muy respetable. Vos, virtualmente, por tu colocación en la lista, ya sos diputada nacional. ¿Para la comisión de lo que hoy haces? La verdad no estoy pensando tanto en el futuro, sino muy preocupada en cómo vamos a atravesar estas elecciones, estos pasos, que son tan atípicas que Gerardo, la gente no tiene ningún tipo de interés, porque además nadie va a internas con nadie. Las PASO son unas internas entre todos los partidos políticos y aquí nadie compite con nadie. Entonces, es una alternativa, una herramienta que es para juntar una determinada cantidad de votos, un piso para pasar a la elección de octubre. Y en esto queremos ser muy claros. Nosotros vamos con una boleta corta y no quiere decir que vamos a votar en blanco. Pero va a ser diputada nacional. Claro que sí. ¿Y la militancia y la dirigencia capital? No, pero eso no cambia en absolutamente nada. Nosotros trabajamos en el marco de un proyecto político y a nivel personal uno puede estar en un lugar o en otro que el partido siga avanzando. Y bueno, a las pruebas me remito que hemos ganado la capital y que Martín Yargora va a ser el próximo intendente y Daniel Paserini, el vice. Terminando el programa, a esa cámara, tu oferta como candidata a diputada nacional. Claudita. Bueno, yo quiero que los cordobeses y las cordobesas sepan que el único interés de acompañar esta lista es poder defender los intereses de Córdoba. Nosotros somos los diputados y diputadas de Juan Schiaretti y allí vamos a estar defendiendo todas aquellas expectativas que la gente votó en las últimas elecciones. Juan Schiaretti es un gobernador confiable que ha hecho mucho por Córdoba y necesitamos tener todo ese apoyo político para seguir peleando por nuestros derechos. Ese es nuestro compromiso. Juan Schiaretti es un gobernador confiable que ha hecho mucho por nosotros.